Para enero de este año 680 médicos quedarán oficialmente inscritos para ejercer en nuestro país y en agosto 150 más, es decir Costa Rica tendrá 800 galenos nuevos el 2015. Esta situación preocupa al presidente del colegio quien resalta que no hay espacio para colocar a tanto profesional y que lo que se está generando es una epidemia de fabricación. Bueno, hemos tratado de que las universidades privadas tengan realmente una calidad y las públicas también una calidad de formación académica que sea acorde y que ya no sea tanta permisibilidad en la graduación de muchos. Es preocupante, no podemos prohibirle a nadie que estudie y que tenga deseos de crear su profesión, pero es preocupante porque el país no puede seguir formando tanta cantidad de médicos y dejar de formar los especialistas que es lo que tanto insistimos. De 1940 a 1990 Costa Rica contaba con 3 mil médicos en total y en la actualidad las cifras ya superan los 13 mil. Esta problemática se une a que en estos momentos hay más de 5 mil personas estudiando la carrera. Aquí con ARE y con ESUP y todos los involucrados van a tener que abrir los ojos porque el país está fabricando demasiados médicos, ya esto se vuelve una epidemia de fabricación, eso no puede ser, el profesional tiene que ser, además de muy bueno, tiene que ser los que el país requiere y no los que las universidades desean. La Asamblea Legislativa pretende hacerle un cambio a la ley orgánica del Colegio de Médicos para que los cubanos que vengan a nuestro país ejerzan sin pasar por ningún filtro.